Hola que tal aqui de Rekadarker en un nuevo video de Sonic Hero Sonic Raider Y si, se que he laggeado, pero por eso el problema es que no se, sigo sin entender muy bien como va lo del PTX Engage EN Algorithm, Maximum Value, Access Mother Computer, Mother Computer Access Denied WHY?! Hm? What's this Racket and now of all times?! Huh?! What went flying just now? Do I look like a ball to you? Eggman, what are you doing here? What do you mean? I own this company! What?! So you're the ringleader behind this one too, Eggman?! Ringleader, what the devil are you babbling about?! C'mon, cut the act! I'm talking about the Global Robot Rampage! You must be joking! That's been quite a headache for me as well! Like we'll believe anything you say! Calm down! We go way back, don't we? I'll let you in on something! Not only even I know why they've gone amok! But they appear to be following a leader! A leader?! Well, I guess for now we'll buy that Eggman isn't involved! Hmm... So maybe that has nothing to do with the robots that attacked us! W-where did you get that?! W-where did you get that?! So you were holding out on us, Eggman?! I was thinking of the fire... Spill everything you know! Now! Lali... Pobre hombre huevo... Very well... I'll tell you! Let's go! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 No. Nooooooooo Recuerda cuando los juegos de los torneos que tienen que ser amatilladores No hay como en el juego No hay como en el juego Y ya hay un tracuerdo de cómo va a la historia, de una forma que se ha visitado la vida de la nana de los testes, de tanto tienen todos los personajes, no tienen nada más. La historia de la historia de la historia también es con Jeff y Yu. Y bueno, ahí bien parte creo que ya se evitó el tema, porque vimos lo que se vea. Esto es bueno, es que habías hecho nueva. Y si te entiendes, no? Creo que eso es que me entiendes, Y si te sentes bien, yo estoy sin envio para un gran desafío... A ver, hay que dejarlo y esperar a todos. Y ahora, hasta luego. pero hay partes en las que va mejor, hay partes en las que va peor, yo sigo sin duda claro ya que me está yendo todo o sea, lo estoy viendo en la otra pantalla y me está yendo perfectamente en la pantalla pero claro, bueno puede ser que vaya perfecta en la pantalla ya que lo haces pero se ha visto en el interior ¿como el? ¿esa es el mercadoista? ¿está? la derecha, la izquierda la derecha, es cierto alguien de los que han estado en la izquierda ¿no? ¿está bien? ahí quiero yo creo que va a tener yo me sé no ¡GG! ¡Quita! Siguiente Cargando Cargando ¡Amen! It took you long enough What happened here? Don't ask me First it comes flying at me full tilt and then it just blows up It blew up? Wait, does that mean... What is it tails? Sorry, I need to think it through a little more first Hey, where's that meat at store? He grabbed something out of this robot and high-tailed it out of here Thanks for checking So does this mean the rampaging robots will all cool it? I don't think it's that simple If Eggman started all this by putting that stone in his mother computer I don't think it'll stop until we remove it So where is that? Wait, I remember Storm saying something weird about the thing he took from that robot matching something they found someplace else Well... Oh, where was it he said? Gee... Giga... Something like that Wait! Gigan The Gigan rocks Right! What you said You know it, Knuckles? It's a pretty famous ruin among us treasure hunters A legend about shooting stars tells of some star shard sealed there that can grant your wishes Shooting stars... Sonic leads head to the Gigan rocks right away! We might find a clue about these stones Leave the directions to me I think that's where the cinematic ends After Sephiram and Pagigan rocks The Gigan rocks The Gigan rocks gets the sacred sky That's the arc of the cosmos that Jet is looking for It's the leader of the robots, but Storm is the one who has the stone Well... What is it? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Esto está bien! ¡Me le guía! ¡Ahhh! ¡Ay, Dios! ¡Oh, me falle, me falle, me falle! ¡Está dentro! El problema es que iba a ver... ¡Let's go! ¡Aaah! 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 ¡Yaas! es ¡Suscríbete al canal! 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 Lime in the east among Earth's stained red by the dawn's light. Eggman and Jet were headed east. The Great Scar must be the crater forms when the meteorite struck ground. That must be where Eggman found the plume. Which means the mother computer... Is probably waiting there too. All right, time to go catch up. Okay. Oh, guys, five minutes. What do we do? Okay. I didn't have to do that. I didn't have to do that. Huh? Fuck! Huh? Now? Where's Eggman? They call it a Crimson Tower. It's Meteoritek Signal Tower. Command sent out here. Relay through facilities across the world to control the robots. In other words, you're looking at Eggman's brain. That pink Eggman at the arch of the cosmos got me right in bed. What's he after this time? He's probably planning to use the Storm's power to issue an order to all the world's robots from this tower. Sooner or later, he was planning to set the robots rampaging. That was probably his season for performing in Meteoritek in the first place. The Eggman land prize checked again, huh? He never gives up, does he? Well, looks like we gotta storm the place. Oh, no, huh? You think I was just sitting around here twiddling my thumbs? Sonic the Hedgehog? I follow you. Sorry to keep you waiting. First one to nab Eggman. It's all... Uh... The Atos. Huh? And the fastest creature in the universe. I like... Sounds like fun to me. Uh... Skitsa. Huh? Bueno, estos dos van a mantener una rivalidad hasta que mueran, ¿verdad? Joder. El muer en la desprofundidad del desruina habla de las alas divinas. Pero... ¿Por qué tiene el menúmente de piedra Babylon inscrito en él? Lo averiguaremos en este episodio, ¿por qué? Lo voy a... Lo voy a meter, eh. Lo voy a meter en el video, pero es que quiero... Quiero echar esta carrera y termino, ¿vale? Prometido ya. Y es posible acabar también la historia. Eso ya que me llevo de... El servicio que te dice. Yeah! Y es posible que te déjame hacer eso de ahí. Yeah! 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 Porque si ganamos ventaja y tal... Uy, que mal, ¿no? Teníamos que haber subido a ver. Es una ventaja de la jura. Es una ventaja de la jura. No se ha pasado nada mal. No se ha pasado nada mal. Dios, lo que cuesta moverte con la... En serio, no es mal rollo, pero lo que cuesta moverte con la... No se ha pasado nada mal. 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 Sí. Era aquí. Ya que se hizo la oportunidad, en la siguiente ya no se va a hacer nada mal. No. Es lo bueno que aquí no va a estar en el área que no está como quiera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!